Después de dos años, ha sido deportado de Estados Unidos, y hace un pedido, este sería, Leonel Bonilla, alias, La Iguana, quien sería un homeboy de la MS-13, que hace dos años fue detenido en Estados Unidos y ha cumplido su proceso, por esta razón pensó que saldría libre, pero Bukele le tenía preparada una sorpresa, y es que será deportado para continuar un nuevo proceso en su nueva casa el SECOT, toda la familia de alias El Iguana vive en California, Estados Unidos, debido a esto piden que, no sea deportado, ya que si eso pasa nadie lo podrá visitar, ante esto han contratado a un abogado que conoce las leyes del país de Bukele, y a pesar que hizo todo lo posible para evitar su deportación, no lo ha logrado, y en las próximas horas ha sido trasladado en un vuelo, para ser llevado a la Fiscalía General, donde lo están esperando, y los fiscales han tomado la decisión de que le darán solo 44 años, alias La Iguana ha realizado un pedido, y quiere que en el SECOT, le, brinden los mismos beneficios que le daban en su celda de Estados Unidos, pero la máxima autoridad, habría hecho caso omiso, ¿Qué opinas tú, crees que 44 años está bien?